Música Sé que yo a ti ya te perdí Y que esta historia de amor En el pasado quedó atrás Sé que mi amor ya para ti Hoy no significa nada Es ahora que tu vida es feliz ¿Qué será de mí? Soy la vida sin tu amor Porque no hay sentido ya Existir sin tu querer ¿Qué será de mí? Soy la vida sin tu amor Y voy a tapar en los recuerdos de la ley Sé que nuestro amor fue el más hermoso y el más real Cada beso tuyo comprobé que tu amor era inmenso Inmenso como el mar Son muchos recuerdos Los que no podré borrar Porque siempre están allí En el mismo lugar ¿Qué será de mí? Hoy la vida sin tu amor Y ahora te digo que Cuánto te amo, cuánto te amo Quiero la vida por tenerte aquí a mi lado ¿Qué será de mí? Hoy la vida sin tu amor Sinceramente yo te amo Te necesito aquí a mi lado ¿Qué será de mí? No Hoy la vida sin tu amor No tiene sentido vivir así Porque sin ti me voy a morir Morir, morir, morir Agárrate que beso De corazón La voz y sensación ¡Muy bien! ¡ Buenos días! ¡Muy bien! ¡ PERFORMAS Gracias por ver el video. ¿Qué será de mí? Hoy la vida es sin tu amor. Pero no debo no puedo estar sin tu cariño, no sé qué voy a hacer sin ti. ¿Qué será de mí? Hoy la vida es sin tu amor. Sé que yo en ti ya te perdí y que tú ahora querés salir sin mí. Y sigo aquí. ¿Qué será de mí? Hoy la vida es sin tu amor. ¿Por qué me enseñaste a vivir para ti? Si hoy no estás aquí. ¿Qué será de mí? Hoy la vida es sin tu amor. ¿Qué será de mí? Hoy la vida es sin tu amor. ¿Qué será de mí? Hoy la vida es sin tu amor. ¿Qué será de mí? Hoy la vida es sin tu amor. Hoy la vida es sin tu amor.